Oigan, fíjense que invitamos a mi querido George porque en el mundo de la belleza lo que más abunda son las promesas, pero ¿qué pasa con los resultados? Y justamente Jorge Grasovsky, cirujano plástico estético y reconstructivo certificado, nos va a hablar de los tratamientos que no recomienda hacernos en la cara y por qué, mi George. Así es. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a todo este hermosísimo público. Es muy importante que sepan y conozcan realmente cuáles son los tratamientos seguros. Y no nada más los seguros, los que funcionan y los que realmente se ha demostrado que no tienen gran utilidad. Y vamos a empezar de los tratamientos más básicos. Vamos a dividir un poquito entre los que realmente funcionan y los que no se ha demostrado que tengan una buena utilidad. A ver, Juan tenía primero uno. El plasma. Exacto. Ese es el primero que íbamos a empezar. El plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma lo que hacen es toman un poco de sangre de nuestra vena. O sea, el producto lo pone el paciente. Lo centrifugan, lo dividen y dividen entre los glóbulos rojos y la parte blanca. Eso es el plasma. Exacto. ¿Y qué hacen? Lo están inyectando en la cara con finalidad de rejuvenecer. Exacto. Déjenme decirles que el plasma sí tiene propiedades, tiene pérdidos, tiene proteínas, viene de la sangre. Pero de eso a que esté demostrado que funcione como rejuvenecimiento en la cara hasta el día de hoy no se ha demostrado absolutamente nada. O sea, ¿dirías sí o no? No, porque inflama la cara. Cuando la inflama dicen, wow, se ve bien, pero la realidad es que a los ocho días o a los diez días se pierde completamente y se deshidrata un poco más. O sea, es un gastadero de dinero sin ningún motivo. Es un gastadero de dinero que no cuesta nada más que una jeringa y el resultado, no van a tener el resultado que quieran. Ay, buenísimo saberlo. Para otras especialidades, como para los dentistas, los ortopedistas, sí se ha demostrado que el plasma puede ser bien porque puede regenerar hueso y otras cosas. Pero en rejuvenecimiento hasta el día de hoy no se ha demostrado. A ver, otro que es muy común, hilos rusos o tensores. Los hilos rusos. ¿Qué son? ¿Cuál es su efecto en la cara? Miren, los hilos, ahí en la bolsita que tenía, ven, tengo unos hilitos y me los pueden pasar. ¿Quién tiene la bolsita? Si me los pueden pasar. Mientras voy a explicar. Bueno, mientras les voy diciendo. Los hilos rusos es justamente un hilo que tiene como barbitas, tiene unos pequeños... Como anzuelitos, ¿no? Como anzuelitos. ¿Y qué es lo que pasa? Se mete con una aguja, se jala y al traccionar esos anzuelitos atoran la piel o atoran la grasa, la parte profunda. Evidentemente, al ponerlo, pues sí, se ve jaladito, pero a veces no se fija nada. Otras veces, si lo fijan, lo pueden amarrar, pero ¿qué pasa? Al desgarrarse este hilo con la tracción, pues la piel en el primer... Miren, aquí está. Es que parecían... Yo creo que han de haber dicho es como basurita. A ver si se ve bien. Pero a ver si pueden ver, es un hilito muy delgadito y ven que tiene como anzuelitos. Aquí están, sí, sí. Ven los anzuelos. Esto se mete con una aguja a la piel. Se mete y se tracciona. Voy a ponerlo de este lado para que se vea y se tracciona. Al traccionar... Así es. Exacto. Vean el tamaño del hilo. Si se pone más grueso, se vería por la piel. Al ser tan delgadito, ¿qué tracción puede dar en una piel? Al principio se puede ver traccionado, pero con el paso del tiempo se ha visto que se pierde la tensión. Al cabo, a lo mejor de un mes, mes y medio, se pierde la tensión. Ya no funciona, pero este hilo se queda ahí, puede quedarse hasta 10 años. Hay muchísimos materiales. ¿No se absorbe? Se absorbe, pero pueden tardar hasta 10 años. Algunos al mes, algunos a los tres meses. O sea, ¿sirve o no sirve? ¿Tú lo recomiendas? Yo no lo hago y yo no lo recomiendo. Si alguien se lo ha hecho y le funcionó, qué bueno. Yo en lo personal, en 20 años he visto que no da buenos resultados. ¿Toxina en muchísimos años? La toxina botulínica. Hay marcas... Toxina botulínica. Hay diferentes marcas de toxina botulínica. ¿Qué pasa? Hay marcas muy naturales que no tienen nada adicional y hay marcas que tienen unos que le llamamos vehículo. La toxina es el producto número uno desde hace 45 años. ¡Wow! Funciona bien, bien puesto y en buenas manos, funciona perfecto. Quitar arruguitas finas de la frente, patitas de gallo, de algunas zonas, lo más importante, buenas manos. Buen producto y muy seguro. O sea, sí. Perfecto. Así es. Sí es recomendado. Sí es recomendado. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico y ácido poliláctico, los dos que nos faltan. El ácido hialurónico excelente, es un producto que produce el cuerpo. Obviamente se fabrica en forma sintética, sirve para rellenos de profundidad en surcos natogenianos, línea de marioneta, se pone una vez, dura más o menos hasta un año puede durar, un producto seguro en buenas manos. Ácido poliláctico. Sí es recomendable. Es recomendable. Muy bien. Este que decía Juan, el hidro... Hidroxiapatita de calcio. Hidroxiapatita de calcio. Hidroxiapatita de calcio. Es un inyectable también que puede dar volumen. Lo podemos usar para levantar un poquito el pómulo para las famosas alineaciones o perfilamientos en mandíbula, en mandíbula, en malar. O sea, pómulo, mandíbula. Hacerlo de una forma muy sencilla y muy natural se puede ver muy bien. Es uno recomendable. Recomendable también. Y el ácido poliláctico, bien conocido como Scultra, que para mí es el producto número uno. Es el único producto a nivel mundial aprobado como que genera tu propio colágeno. Hace que tú vuelvas a producir tu propio colágeno. Así es. Y al generar tu propio colágeno, la piel se ve fresca, firme, hidratada, lo sana y se ve sensacional. Pues estaremos ahí contigo, mi George. Es muy costoso. No, no, realmente verse bien no tiene precio. Eso, eso, exacto. Lo importante, lo más importante, y cerramos con esto. Unas buenas manos. Y otra cosa, con un médico que le sepa decir se arregla con inyectables o mejor una cirugía. Certificado como tú. Certificado totalmente. Gracias, mi George. Un aplauso.